Música Hoy en Negocios en tu Mundo Copywriting Digital Cómo escribir para vender con Rosa Morel Cómo elegir un buen coach con Javier Mosquera y la importancia del marketing digital con Felipe Lara ¿Cuál es la ciencia que está detrás de un texto que sea muy persuasivo? Pues hoy vamos a hablar con Rosa Morel sobre este interesante tema Además, ella es la autora de un libro que se llama Neurocopywriting que es cómo combinar esos textos publicitarios pero a la luz de lo que se conoce desde las neurociencias Rosa, bienvenida a Negocios en tu Mundo y vamos a explicar qué es eso de Neurocopywriting por qué es tan importante y tan poderoso ese concepto Pues muchas gracias Juan Carlos Yo creo que ahora lo que está ocurriendo es que cada vez se vende más por internet entonces la gente quiere aparecer en los primeros puestos de Google quiere vender más, quiere fidelizar al cliente y el Neurocopywriting, que es como bien has dicho unir la publicidad con lo que sabemos de neurociencia cognitiva de psicología del consumidor lo que hace es que esos textos consiguen conversiones es decir, no tenemos solo página web o redes sociales por tener sino que funcionan como herramientas para vender de verdad entonces son esas técnicas que utilizamos y que ahora veremos para vender más a través de las palabras Hay una frase que dice que hay que dar una muy buena primera impresión desde el comienzo Entonces aquí Rosa nos va a explicar cómo hay que empezar cómo titular para que esos textos que utilizamos en las redes sociales y en internet realmente cumplan el objetivo Pues como bien dices la primera impresión es muy importante y de hecho, tanto en página web ese titular, esa cabecera que yo recomiendo en todas las secciones tanto en el Sobre Nosotros como en Servicios como en Contacto como en esa breve descripción de las redes sociales Twitter, Instagram, el extracto de LinkedIn todo importa ¿Cómo podemos empezar? Pues lo que yo recomiendo es con un verbo de acción Los verbos de acción son esos verbos que incitan como imagina, consigue, descarga que hacen que ese lector se crea ya la realidad que le estamos diciendo Entonces, normalmente si analizamos los textos que tenemos esos primeros titulares empiezan con él, nos, tú pero no, empecemos por favor con un verbo de acción y en vez de decirle lo que nosotros le podemos ofrecer digámosle lo que va a aprender En vez de decir te enseñaré digamos conseguirás o aprenderás siempre centrándonos en ese lector, en ese potencial cliente Rosa nos cuenta hoy que uno de los errores más frecuentes que se cometen a la hora de redactar para internet tiene que ver con la extensión Entonces, ¿qué les podemos decir a quienes nos ven en diferentes países? ¿Cuál es esa extensión adecuada? ¿Qué debo tener en cuenta para ello? La extensión es uno de los mayores errores Siempre que me encuentro por ejemplo con consultorías, auditorías, alumnos que quieren aprender y les hago el primer ejercicio que es pues cuéntame la historia de tu negocio por ejemplo hay gente que llega a enviarme 20 páginas porque son incapaces de sintetizar y ese gran miedo de es que quiero decirlo todo no es necesario, a veces con pocas frases impactamos al cerebro Entonces, uno de los consejos que yo tengo, de hecho hay un método que yo desarrollé y hay varios vídeos en mi canal de YouTube sobre este tema que es cómo sintetizar, cómo identificar las ideas principales y es tan fácil como primero volcar toda esa información y luego en un documento en blanco vamos eligiendo esas ideas principales y vamos buscando listados de sinónimos para esas ideas para poder ir desarrollando el texto definitivo Rosa, muchísimas gracias por acompañarnos y también hay un regalo que usted periódicamente da a la gente que la sigue en redes ¿Cómo es eso? Pues mira, yo hace un tiempo decidí montar una escuela gratuita para todas aquellas personas que querían aprender y todas las semanas, los miércoles, ofrezco una sesión en vivo y en directo hablando sobre cómo escribir para vender entonces nada más si tienen que registrar en rosamorel.com barra escuela les damos acceso y todos los miércoles incluso analizamos textos de esos alumnos son más de 2.000 alumnos y la verdad es que es muy gratificante ver cómo la gente crece a través de esas clases Rosa, muchísimas gracias de verdad por ese tema tan interesante A ti Juan Carlos, un placer Este es Negocios en tu Mundo, inspiración para la acción Coaching y programación neurolingüística son dos herramientas muy poderosas y miles de personas por el mundo están buscando dónde estudiarlo y por eso hay que tener mucha precaución porque así como hay instituciones prestigiosas, serias y responsables también hay otras que dejan mucho que desear hoy con Javier Mosquera que es un especialista en gerencia del desarrollo humano vamos a hablar sobre qué tener en cuenta a la hora de escoger una escuela de coaching y o programación neurolingüística bienvenido Javier a Negocios en tu Mundo Hola Juan, un saludo muy especial a todos nuestros televidentes y muchas gracias por la invitación Mientras que hay personas profesionales que ejercen el coaching de una manera responsable también se habla por ahí inclusive de secta de coaching así que Javier nos vas a explicar por qué hay que tener mucha precaución para saber dónde estudiar Claro que sí Juan, es muy importante un valor que se llama la responsabilidad primero para quienes estamos acompañando a otros desde el proceso de coaching y segundo para quienes están interesados en comenzar este camino de buscar alguien que los acompañe en diferentes situaciones que se llama punto de quiebre lo primero que vamos a hacer es investigar muy bien la institución que nos está certificando qué aval tienen nacional o internacional, qué acompañamiento tienen entonces es importante, hoy se escucha el tema de sectas de coaching donde hay personas que sin escrúpulos están atrayendo personas con su autoestima muy bajita le están trabajando fines de semana, todos los días los vuelven adictos a esa necesidad mental que les están entregando, luego les piden un aporte económico y después les piden traer más personas funcionando como si fuera una pirámide no, de esa manera no funciona cuando hablamos del tema del coaching es buscar acompañamiento a otros un coach no es un psicólogo, un coach es una persona que recibe herramientas para acompañar a otros un coach debe saber hasta dónde llega su papel, hasta dónde debe referir, referenciar, entregar a esa persona para que vaya a un tratamiento psicológico igual que funciona con un psicólogo, sabe hasta dónde llega y dónde referencia, referir a esa persona a un psiquiatra o a otro tipo de profesionales bueno Javier, entonces bajo ese contexto, ¿qué debo tener en cuenta a la hora de saber dónde certificarme como coach o como máster o practitioner en PNL? muy bien Juan, y una pregunta muy interesante voy a tener en cuenta dos aspectos uno, que la institución que me está certificando la persona que me está certificando la firma que me está certificando o la compañía que me certifica esté avalada por estándares internacionales por ejemplo, la Federación Internacional de Coaching importante y segundo, si es a través de PNL, un máster en PNL que tenga el aval de un BOARD internacional con los estándares éticos internacionales de PNL y del coaching entonces cuando pedimos este tipo de información es importante pedir por escrito los respaldos mostrar los respaldos que esa persona que tiene detrás dónde se certificó, dónde aprendió para estar seguramente respaldados por ello lo segundo es saber qué plan de pagos voy a ejecutar y lo tercero, cuánto tiempo debo estudiar Javier, y a qué debo estar alerta cuáles serían esos indicios de que hay algo que no está bien en la información que me están entregando para mi certificación bueno, muy bien, cuatro puntos que vamos a tener en cuenta Juan, para esto el lugar, la persona, los costos y el tiempo muy bien Javier, este es Negocios en tu Mundo inspiración para la acción La Maratón de Emprendimiento es un espacio para los emprendedores con el apoyo de Créame Incubadora de Empresas y el Círculo del Conocimiento de Coordinadora hoy nos acompañan Carnes Frías Mac y Romero Escavando Bueno, Carnes Frías Mac empezó más que todo como como un negocio para nosotros sustentarnos para fotocopias de la universidad en ese tiempo estábamos pues como estudiando entonces queríamos como dar como esa ayuda en la casa por decirlo así de fotocopias, de pasajes de todo ese tipo de cosas y lo veíamos más que todo como como para eso pero se nos presentó pues una oportunidad con la Alcaldía de Medellín y créame y ahí fue cuando empezamos como a visionarnos en toda la parte de empresa de uy no, queremos verlo en un supermercado en un minimercado en las tiendas que la gente lo pueda comprar porque en ese tiempo teníamos eran más clientes como familiares y amigos y vimos que en el mercado este producto estaba como de una manera muy industrializada y que tenía unos sabores que eran muy estándares muy neutros y que eran productos que no te hacían bien al cuerpo entonces ahí es cuando decidimos realizar cárnicos bajos en grasas bajos en conservantes en colorantes artificiales en colorantes artificiales no usar materia prima sintética hacerlo muy artesanal recuperar esa tradición de esos cárnicos que ya se venía perdiendo desde hace mucho tiempo y que la gente los consumía pero eran muy industrializados pues uno de los retos que nosotros vimos durante todo ese proceso de emprendimiento fue como la organización un buen planeamiento de las cosas para no caer tanto siempre en el error sino como mitigar todas esas cosas entonces nos costaba al principio mucho como éramos tan jóvenes nos metimos mi compañero dice que nos metimos en algo muy serio a muy tempranada entonces eso nos costaba mucho porque la experiencia en esto es fundamental nosotros fuimos aprendiendo y por ahora estamos aprendiendo sobre la marcha entonces uno de los retos fue eso la experiencia que siempre nos pasaban pues muchas cosas por no tener como esa cualidad entonces a medida que fue pasando el tiempo nos ayudaban mucho nuestros familiares los amigos que tenían pues como más camino en todo eso y mi enseñanza pues en lo poquito que llevamos nosotros es que que no se den pues por vencidos que eso es un camino muy gratificante que le abre a usted muchas puertas y más ya con todas esas entidades que le prestan a usted esos acompañamientos como como es Créame la Alcaldía la Maratón de Emprendimiento todas esas entidades que le abren a usted muchos caminos y muchas oportunidades para que se dé a conocer su producto yo creo que lo más importante que nos han brindado esas entidades que nos ayudan en el tema del emprendimiento ha sido el conocimiento por ejemplo yo que me encargo de la parte financiera saber toda la parte de los costos antes nosotros empezamos no sabíamos mucho fuimos aprendiendo sobre la marcha entonces estas ayudas que nos daban estas entidades los asesores nos ayudó mucho para tener una buena planificación saber presupuestar saber cómo mirar hacia el futuro para no tener que tener tantas fallas y también nos enseñaron cómo a mirar si esto sí era lo que nosotros queríamos porque emprender es es difícil pero si usted ama lo que hace poco a poco las cosas se van dando sobre el camino se van dando las respuestas y aprender como a tener siempre una disciplina una disciplina para poder que hay un obstáculo poder superarlo rápidamente porque el amor que uno le tiene hacia las cosas la disciplina y también la visión que uno a donde uno quiere llegar es lo que lo hace a uno emprender y soportar todos los obstáculos que tiene sobre el camino en el maratón de emprendimiento nosotros pensamos que es muy importante para nosotros porque nosotros apenas estamos empezando entonces es una puerta que se nos abre para mostrarle a las personas lo que nosotros hacemos poder posicionar la marca porque nosotros siempre teníamos una anécdota al principio cuando empezamos no nos compraban porque no conocían el producto apenas fuimos dando degustaciones se empezó a conocer la marca además ya esto que nos da la posibilidad de mostrarle mucha más gente nos estamos muy contentos y muy agradecidos por esta oportunidad que nos dan y esto es una ventana muy grande para los emprendedores aquí en la ciudad de Medellín Romero Escavando nace hace aproximadamente dos años y medio inicialmente con una línea de negocio que era el alquiler de maquinaria pesada ¿cierto? ya un año después de estar como laborando empezamos con Esca aparte de lubricantes creando como una necesidad para suplir pues todas estas necesidades valga la redundancia al gremio de la maquinaria inicialmente fue eso ya después lo que hicimos fue que empezamos a crear nuestros servicios que llegara más a la gente del común ¿cierto? entonces empezamos con el cambio de aceite y después de eso tuvimos otra idea de que nosotros pudiéramos aportarle al tiempo de las personas y pudiéramos evitarle como todo lo que le genera a las personas en el día a día un montón de responsabilidades que tienen cada uno entonces sacamos todos nuestros servicios que son servicios a domicilio entonces creamos una mototaller ya tenemos una mototaller y un carotaller y vamos donde todos nuestros clientes a prestarles los servicios que hacemos cambio de aceite a domicilio cambio de frenos un diagnóstico preventivo de todo el sistema del carro y también llevamos baterías a domicilio o sea todo lo que la gente necesita para su vehículo y no tiene que salir a buscarlo sino que nosotros vamos hasta donde ellos a hacerlo bueno yo creo que Exca en el mercado se diferencia porque todos nuestros servicios son a domicilio o sea nosotros tenemos un punto de venta pero las personas no tienen que ir hasta donde nosotros sino que nosotros vamos hasta donde ellos y segundo que lo que nosotros estamos buscando es no solamente ser innovadores a la hora de prestar un servicio sino también enfocarnos como en temas tecnológicos entonces estamos creando una app donde las personas puedan agendar su cambio de aceite o agendar cualquiera de los servicios que nosotros le prestamos con tan solo un clic entonces digamos que en el mercado donde nosotros nos movemos que es el mercado de los aceites pues de los distribuidores de aceites de filtros y demás nosotros pues hasta el momento somos los que estamos así prestando este servicio bueno pues el reto más grande que tuvimos que asumir nosotros fue el tema pues económico ¿cierto? pues porque todo todo requiere como una inversión pero inicialmente vimos con suerte que cuando arrancamos con el tema de las máquinas pues pudimos ahorrar una plata para poder arrancar con Exca pero el reto más grande ha sido que las personas crean en nuestros servicios que las personas crean en que en un carro taller está toda la herramienta necesaria para hacerle un cambio de aceite a su vehículo que las personas crean que por no ser una empresa de mucha trayectoria hacemos un servicio de calidad que ofrecemos productos que son de calidad que ofrecemos productos que son productos reconocidos en el mercado entonces ha sido el reto más grande y aunque todavía lo estamos enfrentando creo que vamos por un camino pues excelente este es negocios inspiración para la acción el invitado que les voy a presentar a continuación hace parte de la familia propietaria de la cadena de restaurantes de pollo más grande en un país como Colombia tienen más de 200 puntos de venta en todo el país en diferentes ciudades quiere decir que cuando él terminó la universidad la fácil habría sido irse a trabajar en la empresa familiar sin embargo decidió emprender y hoy les vamos a contar la historia de Álvaro Hoyos vamos a contarles entonces la historia de Álvaro Hoyos y cómo creó ISM Innova Social Marketing una agencia de marketing digital y no tomó la fácil que era quedarse en el negocio de pollo de la familia claro que sí bueno la historia mía es muy particular porque todos sabemos que Frisbee es una empresa muy bonita con una filosofía empresarial muy profunda con unas ventas muy buenas una marca muy reconocida en el país y bueno yo decía bueno Frisbee pues es el negocio de mi familia pero yo sentía ese bichito por dentro diciéndome venga es que usted es una persona tecnológica usted le gusta el mercadeo le gustan las historias usted por qué no más bien toma toda esa información de su familia y la potencia en una empresa donde haga lo que usted ama y lo que usted se apasiona y justo era un momento muy especial porque las redes sociales estaban muy incipientes en Colombia no habían muchas páginas de fans bien hechas sino que era como todo el mundo desde su casa tratando de hacer las cosas entonces pensé qué mejor lugar para aprovechar toda esta explosión de redes sociales que hacerlo muy bien hecho en Frisbee y el gerente me dijo no venga un momentico Frisbee en redes sociales todavía no eso es levantar un león dormido yo le dije bueno ensayemos con Cinnabon también teníamos la franquicia de Cinnabon arrancamos con Cinnabon y ríase los logros que tuvimos tuvimos la mejor página del mundo de Cinnabon quedamos de terceros en los premios Twitter Colombia detrás de Avianca de agencias como Sancho entonces yo dije venga estamos haciendo las cosas bien y aquí hay una gran oportunidad y esto me apasiona esto me gusta a mí siempre me ha gustado contar historias y qué mejor lugar que en las redes sociales donde podemos amplificar un mensaje de una manera muy poderosa entonces es ahí donde decido traerme una persona muy buena de digital y una persona muy buena de audiovisual para darle inicio a ISM creando mensajes muy chéveres videos muy poderosos en redes sociales Álvaro y cuáles fueron esas premisas claves para diferenciarse en un mercado que sabemos que es muy competido como el de las agencias y más ahora en ese tema digital que tiene tanto auge el paso más importante que di en ese instante fue encontrar un océano azul que no están haciendo las demás agencias o las demás empresas y cómo diferenciarme y por lo general lo que yo hago es hacer modelado entonces busqué personas muy tesas que ya hayan tenido unos logros en su vida para que me enseñaran cómo hacerlo bien increíblemente me encontré un pelado muy joven de 16 años se llama Nathan Latka me acuerdo muy bien que todavía vivía en el dorm en la universidad y yo le conté pues toda la historia y le dije yo no voy a hacer competencia suya tranquilo cuénteme usted qué es lo que sabe hacer y me dijo listo págame 300 dólares vengase para acá una semana y me enseñó todo el código de Facebook que en ese momento se llamaba FBML y me permitió hacer cosas que no había hecho nadie más Álvaro muchísimas gracias por estar con nosotros en este programa en Negocio en tu Mundo y por regalarnos información tan útil la verdad que muchas gracias por la invitación y los quiero dejar con una última frase que creo que ha guiado mi vida que básicamente dice lo siguiente que es no hay nadie por más que sepa que no tenga algo que aprender ni nadie por menos que sepa que no tenga algo que enseñar si ustedes van así por la vida se dan cuenta que cada pequeña cosa importa cada persona por más pequeño o grande que sea tiene algo que enseñarte y si tú siempre vas con esa humildad vas a aprender muchísimo entonces de nuevo muchas gracias por la invitación y espero pues que estos mensajes les sirvan a todos muchas gracias este es Negocios en tu Mundo inspiración para la acción después de 20 años en el sector de las finanzas las inversiones Felipe Lara Casarubio decidió emprender y no lo hizo en cualquier sector sino en el tecnológico sobre todo en el del marketing digital y hoy vamos a contar esa historia de por qué emprendió y cuáles han sido sus grandes aprendizajes damos la bienvenida a Felipe Lara Casarubio y nos va a contar cómo fue que creó BTO Digital en España después de estar primero como empleado en el mundo financiero bienvenido a Negocios en tu Mundo muchas gracias encantado de estar aquí hoy con vosotros y bueno pues todo esto surge a raíz de llevar a cabo un MBA conozco a Carlos Betancourt cofundador conmigo de BTO Digital en España Carlos era una persona muy conocedora del mundo digital y bueno pues poco a poco me fue metiendo ese gusanillo yo por otro lado siempre pues había tenido la vena emprendedora pero bueno estaba dentro del sector financiero con un salario bastante alto un puesto acomodado y bueno pues estaba trabajando en Madrid yo vivía en Toledo y decidí pues volver a Toledo para estar más cerca de mi familia e iniciar una aventura emprendedora y decido iniciar bueno pues este emprendimiento junto con Carlos Carlos era muy conocedor del sector digital yo conocía muchos clientes gracias a mi trabajo anterior dijimos bueno porque no unimos nuestras fuerzas nuestro bagaje y lanzamos BTO Digital bueno pues aquello con mucho trabajo y esfuerzo poco a poco empezó a crecer y bueno pues a los nueve meses Carlos regresó a Colombia donde creamos BTO Digital Colombia y bueno pues yo me quedé en España ya dirigiéndola de forma individual y bueno pues creciendo poco a poco empezamos en un como suele decir en el garaje de casa prácticamente y bueno pues a día de hoy pues ya tenemos nuestras propias oficinas somos ya 10 personas trabajando cada vez con clientes de mayor relevancia y bueno pues muy orgullosos de esta trayectoria Felipe ¿cuáles han sido esos grandes aprendizajes en estos años de BTO Digital y que hoy nuestra audiencia los emprendedores que nos ven en diferentes países los puedan aprovechar para sacarle el máximo jugo a cada inversión que hacen en esa publicidad que no es la tradicional sino que es en redes sociales y en la web bueno pues lo más importante y fundamental es que el mundo digital el mundo de internet no son matemáticas es decir lo que en un sector funciona no tiene por qué funcionar en otro podemos llevar a cabo pues las mejores páginas web los mejores contenidos las mejores publicaciones en redes sociales pero si la empresa no está dispuesta a invertir no está dispuesta a llevar a cabo inversión tanto en Google como en redes sociales para tener visibilidad de esos contenidos que nosotros generamos pues el resultado nunca se va a ver Felipe muchísimas gracias por compartir con nosotros aquí en Negocios en tu Mundo muchas gracias un placer ha sido mío y espero que nos podamos ver en otra ocasión claro que sí este es Negocios en tu Mundo inspiración para la acción de Negocios en tu Mundo de Negocios en tu Mundo